Bienvenidos a Tutoriales Riviera. Hoy le traemos cuatro ventajas de tener un Android TV. Así que comencemos. Ventaja número uno. Con tu Android TV puedes controlar tu televisor sólo con el poder de tu voz, directamente con tu botón de Google Assistant. Abrir YouTube. Vale, abro YouTube. Ventaja número dos. Nuestros televisores no sólo tienen Android TV, sino tienen las licencias originales, permitiendo descargar aplicaciones y poder actualizarlas. Ingresamos ajustes, preferencias del dispositivo, acerca de, y podemos ver la versión de nuestro Android. Ventaja número tres. Desde tu Android TV también puedes descargar variedad de juegos, tal cual como en tu celular. Ingresamos directo al Play Store, Juegos, y allí podemos ver juegos destacados, juegos casuales, carreras de vuelo, o podemos ir a la parte final, donde está la categoría de juegos. Arcade, acción, carreras, deportes, o juegos de rol. Ventaja número cuatro. ¿Sabías que nuestros televisores Android cuentan con el Chromecast integrado? Recuerda que para poder utilizar tu Chromecast debe estar instalada la misma red Wi-Fi, tu celular y tu televisor. Y allí me voy a YouTube, ingreso el video que quiero reproducir, activo Chromecast. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad con más ventajas de nuestros televisores.